¡Anangeli, quiero que te largues de la casa! No es que no la quiera, sino quiero que se vaya de la casa de mi madre y que con ella se lleve la basura de marido que tiene. ¡Hola! ¡Bienvenidos! Hay momentos que no sé si me voy a caer de cara o no me voy a caer de cara. Como siempre, iniciando, dedicándole a mi Virgen de Guadalupe el programa. Y hoy entro con mucha cólera, con mucha cólera entro. Estoy furiosa, estoy cansada, estoy harta. ¡Me satura! ¡Me satura! A ver, ¿cuál es mi cámara? Si no me mareo. Este Gerardito de mi vida está muy bien. Me satura el hecho de que tenemos que seguir con las mismas historias de hace 30 años. O sea, me pegan, me engañan, los mantengo. ¡Ay, pero sí! Si me dejan, me mato. ¡Ay, señoras y señores! ¿Pero qué le pasa? ¡Están enfermas! ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo puedes amar a quien te daña? ¿Cómo puedes querer a quien te destruye, a quien te insulta, aunque te soba? O sea, ya es el colmo. ¡Ay, señorita Laura! ¡Ay, pero estoy enamorada! ¡Ay, estoy enamorada! ¡Ay, estoy enamorada! A ver, ¿qué pasa en sus cabezas? Y de repente viene un hombre bueno. ¿Qué les trae flores? ¿Qué las engríe? ¿Qué las apapacha? ¡Ay, no! ¡Ay, no! Yo no quiero eso. ¡Es un nerd! ¡Es un tonto! ¡No! Yo quiero un hombre macho de verdad. Y después nos estamos quejando. Nos estamos quejando. Estamos llorando. Así no es. No me dirija ahorita, porfa, porque si no me confundo en lo que estoy hablando. Porfa, se lo ruego. Es que es en serio. Pero si el hombre es malo, ahí estamos como perritos, no puede ser posible. Hoy en este programa vamos a ver unas historias que son de terror. Channing viene porque ya no aguanta más. Más vivir con la hermana y el cuñado. El cuñado barra el piso con la hermana. Pero ella... Ay, es que yo lo amo, señorita Laura. ¡Dios! ¡Que pase, Channing! ¡Dios mío, en serio! ¡Adelante! ¡Adelante, Channing! ¡Adelante, por favor! ¿Qué pasa con tu hermana? Que no aguantas ya más la convivencia con ella. Ay, Laura, ¿por dónde empiezo? Estoy harta, desesperada, fastidiada de la vida que lleva mi hermana. Que... Tú te separaste de tu marido... Sí, afortunadamente. ...para que tus hijos no hubieran violencia. Exactamente. Y ahora lo están viendo... Y ahora tienen que vivir esa violencia porque tu hermana dice que se mata si el hombre le falta, ¿verdad? Explícanlo, por favor. Hasta ese grado ha llegado sus locuras de decir eso. Hasta ese grado. Yo, gracias a Dios, me separé de esta persona por lo mismo, porque me humillaba, me sobajaba, me golpeaba y delante de mis hijos. Los últimos meses, Laura, que viví con ese desgraciado, ¿por qué no se puede llamar hombre? Con ese desgraciado ya no llevaba dinero a la casa. Me mandaba a mí, a mí, a que yo trajera dinero a la casa. ¿Cómo iba a dejar a mis hijos? ¿Cómo? Ponte en mi lugar. No, obvio, no podías. No, y no lo iba a hacer. Si lo iba a hacer, él era para mis hijos, no para él. No voy a ponerme a mantener a un hombre. Pero tu hermana lo mantiene. Lo mantiene. Hace todo y no pasa nada. Yo ya no sé qué hacer. Yo te doy muchas gracias por haberme traído aquí. Es una gran bendición para mí, porque necesito que tú me ayudes. A que tu hermana cambie, ¿verdad? Yo ya no aguanto, Laura. Yo ya no aguanto, me miras. Sí, él me da a mi hermana. Pero, a ver, ¿qué es lo que le pasa? A ver, yo no entiendo. Linda, querida, bienvenida. Gracias, Laura. Qué gusto verte otra vez al doctor Víctor. Encantada de saludarte otra vez. ¿Por qué esa dependencia de algunas mujeres con los hombres? Principalmente por asociar amor a conflicto, falta de autoestima, por supuesto, autoestima baja, y una carencia afectiva que viene desde el nicho que son los padres. Exactamente. Gerardo, ahora sí dirígeme, porque en ese momento no podía, pero ahora no. Lo amo. Gerardo, un aplauso para todo mi equipo. Ahí está el desgraciado. Clalfa. Ahí lo voy a ir a chequear a este desgraciado. Muy bien. Tú mejor cállate, porque ya te conozco dos. Dos te conozco a ti. Yo sé que es tranquilito. Muy bien. Vamos a ver, entonces. Ella dice que prefiere estar muerta, muerta, antes de perder ese hombre. Muerta. ¿Pueden creer eso? Yo no lo entiendo, sinceramente, no lo entiendo. Ella no le interesa nada en esta vida. No le interesa nada. Está ciega, está tonta. Por él le ha metido tanta porquería en la cabeza que ya no se valora como mujer ni como persona. En paz, hasta su propia hija la abandonó. Una niña. No, ella se... Mi sobrina se fue de la casa. Y yo, yo estoy segura que fue por este desgraciado. Yo estoy más que segura. Porque así se fue mi hermana. Tiene 15 días, Marilyn, que se fue de la casa. De la casa que nos dejó mi madre. A las tres, nada más a nosotras tres. Somos cinco hermanos. Pero nada más nos la dejó a nosotras. Y ella se fue y fue por él. Yo estoy más que segura que fue por él. ¿Y a ella no le importa a su hija? Parece que no. ¡Una de 14 años! Yo como madre, si uno de mis hijos, tengo cuatro hijos, y si uno de mis hijos se me va o no lo encuentro, no se me pongo como loca. Ay, yo me muero. No, 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 no. Sí, igual yo. Son todos para mí mis hijos. Yo no entiendo. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice Anayeli? Adelante, Anayeli, por favor. ¿Qué dice? ¿Cómo puede preferir un hombre que a su propia hija? ¿Tenemos testimonio? Perdón, no sabía que teníamos testimonio. Adelante con el testimonio, Gerardo. Adelante. Estoy harta de que mi hermana se meta en mi vida. Yanic, no voy a permitir de que me saques de la casa. Muy bien. Adelante. Que pase la hermana. Bienvenida. Buenas tardes. Bienvenida, ¿cómo estás? Más que sacarte de la casa, lo que ella no entiende es por qué tienes esa relación tan enferma con ese hombre y por qué para ti ese hombre está por encima de todo. Porque yo lo amo, Laura. Yo lo amo. Llegó la frase, llegó la frase. ¿Qué es que yo lo amo, señorita Laura? De la cosa que mi madre nos dejó a la casa. No te quiero. No te quiero. Tú estás enferma. No te quiero. Entiéndelo. Eres ambiciosa. ¿Por qué me vas a sacar? Yo no tengo a dónde ir. Yo no me voy a la calle. No soy ambiciosa. Yo no me interesa la casa. Él me comprende. ¿Por qué me quieres irme a la calle? Todo lo que quieres es quedarse con la casa. Mira, Laura, si él me pega y él me grita, es porque yo me lo gano. Porque yo me lo busco. Yo lo hago que se enoje. Yo no tengo por qué irme de la casa. Porque mi madre nos dejó. Tú estás enferma. Tú cuidas tu familia. La cuido. La cuido. Que te metes en mi vida. Mi familia también, eres mi sangre. ¿Qué te digo que te metes en mi vida? Cuido a tus hijos. Por eso estás sola. Porque su marido la dejó. No, yo lo bote. Su marido la dejó. Por eso quiere que yo también esté sola. Yo lo bote de la casa. Yo no voy a dejarlo él. Porque yo me muero, Laura. Si él yo me muero. Yo no puedo estar sin él. Yo me mato si yo no tengo a él. Tú eres el desgraciado. ¿Cómo que te matas si no lo tienes? Yo me mato, Laura. Yo a él lo amo. Si él no está conmigo, yo me muero. Yo no puedo estar sin él. Que la entienda y ella entienda. Y también mi otra hermana. No lo voy a entender. Que entiendan que yo lo amo. Entiendelo tú. Valórate como mujer y como persona. Yo me valoro como mujer, pero yo quiero estar... No, no te valoras como mujer y como persona. ¿Por qué te dejas insotir por ese desgraciado? Si me pegas porque yo me lo busco. ¿Tú qué te metes en mi vida? ¿Cómo te lo vas a buscar? Te he levantado drogada, borracha. Los vecinos me han ayudado a levantarte. ¿Qué te tienes que meter en mi vida? Y sí, sí me drogo. Pero no le ocasiono problemas a nadie. Me drogo en mi cuarto. Y si me drogo, no le pido nada a nadie. Me drogo con mi dinero. Tomo con mi dinero. No tiene por qué meterse en mi vida. Porque quiere que lo deje yo. Sin él yo no puedo estar, Laura. Ah, claro. Sin él ella no puede estar. Pero le vale. Le vale. ¿Dónde está su hija de 14 años? Esos seres humanos que somos los padres. Esas son las madres que queremos en México. Yo no sé dónde. No sabe dónde está tu hija. Ah, pero eso no le importa. El hombre, el hombre. Eso sí, el hombre le interesa, ¿verdad? El hombre, que yo lo amo, ¿verdad? Yo lo amo, ¿verdad? Y su hija, y su hija. Mi hija se fue porque me veía todo el tiempo drogada. ¿Por qué no aguanto la misma vida? Con el tiempo tomada. Por eso ella se fue. Yo no sé dónde está mi hija, Laura. Tiene casi dos años que no sé dónde está mi hija. O sea, no sabe dónde está tu hija, pero te mata si el hombre te deja. Es que él me ha cuidado. Perdón, señores. Él ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Yo quiero pedir una disculpa. Yo sé que hay veces la gente dice que yo grito demasiado. Y yo quiero decirles algo. No es que yo grite demasiado, es que a mí me duele demasiado. Y no sé cómo expresar el dolor que me da. Si te duele a ti, Laura. De ver a una mujer que en lugar de estar luchando por su hija, yo he dado la vida por mis hijas, la doy. Está preferiendo el hombre. Entonces, no es que grite y perdón, no quiero ofender a nadie. Ustedes han venido acá y yo estoy muy honrada de que hayan venido y les pido perdón porque hay gente que no entiende mis gritos y dice, está loca gritando. No está loca gritando, no. Está loca, le duele. Le duele que una niña de 14 años esté tirada en la calle. No sabemos dónde, ¿verdad? No sé dónde está mi hija. Ah, no sabe. Y sigue llorando por el hombre. Es que yo... En vez de que abran los ojos y raciones, no comprens. Y busques a tu hija. Yo no me meto en tu vida. Tú preocupes por tu hijo. Busque a tu hija. Tú sabes, tú sabes. Yo era desgraciada. Busca, la raciona. Y hable contigo por las buenas y por las malas. Y ni así entiendes. Es desgraciada, te golpea, te pistotea y a mí me duele. Si me pegas es porque yo me lo he ganado. A ver, no, no. Nadie se gana. Nadie tiene por qué tolerar un golpe. Eso es un delito, ¿ok? Nadie tiene por qué tocarte. ¿Por qué hablas tanto de qué, de chica? Yo desde chica, mi mamá me pegaba muy feo. Corría, salía embarazada del papá de mi hija. Perdí a mi hijo. ¿Por qué perdiste la tuya? Porque él se ahogó con sus mismas flemas. Tú sabes lo que es no tener a tu madre. Yo dejé mi escuela cuando yo quería seguir los estudios y mi madre me sacó de la escuela para cuidarla a ella y a mi otra hermana. Yo fui su madre de ellas y yo quería seguir la escuela. Yo te lo agradezco, yo te lo agradezco. Más en cambio, yo no tengo la culpa, yo no tengo la culpa. No tienes la culpa, pero ahorita me quiero correr de la casa que nos dejó mi madre. ¿Por qué no quieres ejemplos a mi hija? No te pido ni un peso ni a ti ni a nadie. A ver, a ver, a ver, ¿por qué te drogas? Porque solamente así se me olvida, se me olvida todo lo que he pasado y se me olvida. ¿Se te olvida? Se queda toda dopada. Ahí está adentro. A ver, te voy a decir algo. La droga en un momento te puede sentir alivio. Esa ansiedad y la adicción es síntoma de que tú tienes algo adentro que no has logrado sacar afuera, ¿verdad? Yo ya parezco la psicóloga, pero lo he visto tantas veces. Es que también de chica... Perdóname, el que te enseñó a tomar fue tu marido. El que te enseñó la droga fue tu marido. Pero yo le tengo que agradecer mucho. ¿Qué le vas a dar? Yo no sabía hacer ni la sombra de lo que era. ¡Me voy, señoras y señores! ¡Chao! ¿Cómo que tienes mucho que agradecerle? Pues sí, porque yo no sabía tomar, yo no me sabía drogar. ¡Ay, madre santa! Virgencita, te lo pido, te imploro, no quiero que me estés criticando. Dame un poquito de paz para que no me vuelva loca y empiece a romper todo. ¿Estás agradeciéndole al hombre que te metió en la droga y en el alcohol? ¡Estamos locos, locos, locos! ¡Ella ha estado con Dios! ¡Ya tiene así que, Clara, no es ni la sombra! ¡Ay, mi amor! ¡No, no me estalla la cabeza! ¡Si veras unas fotos en las que estamos! ¡No es ni la sombra de mi hermana! ¡Este desgraciado ya se la acabó! ¡Ah, obviamente! Ya la tiene drogada, la tiene alcoholizada. ¡No, si, Clara! A lo mejor cuando él me pega, yo tengo la culpa que lo hago que se explote, que se enoje. Yo tengo la culpa que él me golpeé. Y a lo mejor a veces son golpes porque él me dice siempre que me quiere, que me ama. No, no, eso de más te pego, más te quiero, eso, de verdad, ya esos siglos pasados, ¿verdad? Y lo que yo no entiendo y no me desquicia es por qué tú no estás preocupada por tu niña a 14 años. Sí estoy preocupada, Laura, pero no sé. ¿Y por qué no la busca mi hija? ¡Tú cállate! ¡Tú cállate! Porque si quisieras, ¿por qué no la busca mi hija? ¡Yo no te entiendo! Yo no te entiendo, yo sí la he tratado de buscar. ¿Y por eso? ¿Me quiere? ¿Por eso crees que me quiere? ¿Por mis hijos? ¿Que me quiere sacar a la calle? ¡Yo no tengo dónde ir! ¡No quiere el ejemplo que está yendo tú! ¡No quiere el ejemplo! Yo no necesito tomar un vaso de agua porque en serio que estoy a punto de jalarme los pelos de ver estas historias que me llevan a Perú a tantos años. ¡Esta es la vida del diario que llevo con ella! Esto me traslada hace 27 años a Perú cuando empecé con estos programas. Y es como si cierro los ojos y los abro, linda, y nada hubiera cambiado. O sea, estamos en la misma situación. Por gusto me pasé haciendo libros y todo. Pero estamos en la misma, pero ¿ustedes creen que esto es así nomás? es que ustedes no se imaginan lo que viene. Más adelante lo que viene. No, 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 no. De verdad que es uno de los casos más fuertes de la historia que me ha tocado conducir. Este caso. Este es un caso que de verdad ni se imaginan lo que viene. Tu marido ha venido acá, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Muy bien, vamos. Él es el amor de mi vida. Yo te voy a decir algo. El amor de mi vida son mis dos hijas. Mataría por ellas. Exactamente. Un hombre no vale la pena. Perdón, esa es mi opinión. Uy, este está guapo, ¿ah? Yo creo que ninguna mujer debe de aguantar ese tipo de situaciones, ¿no? Y sobre todo cuando dicen porque lo amo, pues, si te amara, no te golpeara, no te pegara, no te diera ese tipo de vida, ¿no? Está mal porque hay muchas mujeres que les gusta que las maltraten. Y ahí siguen con el marido o con el amante o con el novio. Precisamente yo pasé por la Alameda y vi un tipo que estaba maltratando a una mujer, pero muy feo. Yo opino de las mujeres que les maltratan que la terapia ayuda y bastante. Estoy totalmente de acuerdo. La terapia ayuda y bastante. Y a mí me ha pasado cruzarme una vez como una pareja que un hombre le está pegando a la mujer. Yo defendí a la mujer y la mujer terminó queriéndome pegar a mí. Así es ella. En ocasiones he llamado a la patrulla. Pero desgraciadamente, desgraciadamente, Laura, cuando llegan los policías, ella niega todo. ¿Qué sabe? Niega todo. ¿Tú qué sabes? ¿Por qué lo hace él? Yo me lo busco. Si él me pega es porque yo lo voy a dejar. Estás loca. Estás enferma. A ver, a ver, a ver. Estás enferma. Mira, Laura, él me la... Estás bien enferma. Es que él ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Nosotras hemos estado contigo. Somos tus hermanas. Somos tu sangre. Tú sabes lo que se siente. Mi mamá metió sin pedirnos permiso a un hombre en mi casa. Y tú sabes lo que se siente a los ocho años. A los ocho años, una niña y un hombre asqueroso te pongas porquería en las manos o en la cara. Tú sabes lo que se siente. No, no, no. Y sabes qué hice, le dije a mi madre. ¿Sabes qué? Me dijo, tú lo provocaste. ¿Qué? ¿Cómo voy a provocar yo a un viejo asqueroso? ¿Cómo? ¿Por qué hice? Lo primero que hice fue irme de mi casa. Pero si tenías ocho años. Y ella no me creyó. Me dijo que yo lo provocaba. ¿Cómo voy a provocar yo a un hombre? A los ocho años. Lo único que quería era seguir yendo a la escuela. Yo quería seguir estando en la escuela. ¿Y qué me hizo? Sacarme de la escuela. Para cuidarlas a ellas. Bueno, definitivamente la madre, de verdad, yo creo que ese tipo de madres debería haber una ley, doctor, debería haber una ley que ese tipo de madres vayan presas. Eres el único que me protege. Presas, deberían ir esas madres que protegen al hombre y no protegen a sus hijos. Son cómplices de un abuso. Aquí hay una situación, Laura, que deben estar muy atentos siempre los padres. A los primeros indicios, síntomas, rastros de un comportamiento anormal, que un pequeño muestre comportamientos sexuales, que hable del tema, que hable de ciertas partes del cuerpo, que cambie sus comportamientos, sus rutinas, pierda apetito, sueño, esté triste. inmediatamente deben acudir a un especialista. En el caso Díaz le dijo a su madre. Claro, claro. Yo le dije. Bueno, pero es por eso que estamos aquí, para hacer la recomendación. No me creyó nada. Y mira, por favor, haz tú la recomendación porque me he probado, Carla. No solamente es de inmediato llevarla al especialista. Si el especialista nos dice que efectivamente puede haber un abuso, de inmediato hay que presentar la denuncia, que se le hagan los exámenes y de inmediato que se inicie el procedimiento porque sí no y además un tratamiento psicológico es sumamente importante. ¿Qué hacemos cuando la madre de una niña de ocho años dice ¿saben qué? Yo apoyo a mi marido, no la apoyo a ella. Lo que yo estoy planteando, licenciado, es ¿por qué no hay una ley? Una ley, yo la presentaría ya, para que se considere un delito que una madre proteja a un hombre acepte y de alguna manera sea cómplice de una violación o de un abuso sexual contra su hija. Cuando se presenta una denuncia de esta naturaleza y existen elementos que hagan presión y una responsabilidad por parte de la madre por omisión, es decir, habiendo tenido conocimiento de los hechos, que no hizo nada, no hizo nada, puede ser también procesada por omisión y no tener el cuidado debido respecto de la madre. Muy bien, pero este caso da para mucho más que irá. Gerardo, se me salió esto. ¿Me lo pone, Gerardo? Porque se me salió de acá atrás, fíjate. No mires así, ahí nomás pongo. Bueno, no hay mucho que mirar acá. No te rías tú, sin vergüenza, que ya te conozco ya. Ya está, gracias, Gerardo. Muy bien, vamos a ver acá. Este caso no sé cómo manejarlo, de verdad que en toda mi carrera no he tenido una cosa tan fuerte como esta, yo estoy así como que no sé cómo seguir. ¿Viviste el abuso? El abuso. ¿Tu madre no te apoyó? No, mamá, no me creyó. Me dijo que yo lo provocaba. ¿Tú sabes lo que se siente? Primera, que no te crea tu madre. Y en segundo, aguantar el asco de que te pongas en porquería y cuidar a mi hermana y a mis dos hermanas para que no dijera nada. Aguantarme las ganas de salirme de mi casa, pero no podía por cuidarlas a ella. Tú no podías. Yo no podía dormir en las noches, yo nada más estaba rezando que no llegara la noche. Me ponía hasta varios pantalones, ponía varias cosas para que no se acercara. Y a él no le importaba. Él se paraba y me ponía su porquería en la cara y en las manos. Y la madre no le estaba. Yo le dije a mi mamá, mi mamá trabajaba de noche y se lo dije a ella. Para ella se lo dije y me decía que no, que era mi culpa, que yo lo provocaba. Dice, de seguro tú lo provocas, ¿cómo voy a provocarlo? ¿Cómo voy a hacer eso? Yo tenía un caso en Chihuahua, un caso en Chihuahua que quiero que me lo busquen para caso resuelto, de un padre que abusaba de sus hijas con el apoyo de la madre. Ella hasta me golpeó ese día. No llores, mi amor. Me pegó, me dejó que llores. Le vamos a dudar, ¿ok? Y pensó que le estaba quitando a su marido. ¡Ah! Y yo lo que quería es que me dejara de estar. La mamá decía que ella que tenía ocho años, le estaba quitando a su marido. Ahí estamos todos locos, yo me lanzo del balcón. Yo no me podía ir, Laura. Yo me quería alargar de mi cosa, pero no podía, porque yo decía, y si le hace lo mismo a mis hermanas, prefería que me dejara a mí. Pero ¿dónde está ese desgraciado? Lo dejó a mi mamá, mi mamá lo dejó. Bueno, él se largó con otra. ¿Y tu mamá se murió? Mi mamá se murió. Tenía cáncer, estaba invadida de cáncer y ella no sabía aguantar lo que me pasó de chica, aguantar que mi mamá falleciera, que mi mamá se muriera, y que me echaran la culpa, que me dijeran, era una asesina. Yo no sabía. Era una niña cuidando a un niño. En vez de que me ayudaran, ¿qué hicieron? Tú lo mataste. Tú fuiste la que... Por tu culpa se murió. Se murió, perdón. Se murió mi bebé. ¿Tú qué culpa tenías? Ellas me dijeron que era mi culpa, que no sabía ser madre. Y no era mi culpa, Laura, te lo juro que yo hice lo posible por cuidarlo. No sé, no es tu culpa, mi amor, no es tu culpa, ¿ok? Tranquila. No justifico que por eso me drogo personalmente, si me olvido un tiempo, un rato de todo lo que me olvidaba. Pero si no eres mi amor, no es tu culpa, ¿ok? ¿Tienes por qué luchar, Nayeli? ¿Tienes por qué luchar? A ver, ella necesita una terapia urgente. No, que no quiere que nadie la quede. A ver, ella necesita una terapia urgente. Y Aida, querida, es un tema que quiero hacer acá, niñas cuidando niñas. De verdad, en esos parques donde yo iba, ¿te acuerdas que estaban las criaturas? Vamos a hacer un especial. Estos programas que están viendo ustedes son en el set, pero vamos a hacer muchas cosas en la calle. Este fin de semana arranca Laura en la calle, que pase Laura a las casas. Espérense lo que estoy preparando, espérense nomás. Mi amor, tranquila, ahora, ¿por qué te aferras a este hombre? Porque es el único que me cuida, que me quiere, que ha estado conmigo en las buenas y en las malas. No te pegara. No te drogara, porque él te droga. Él te da el alcohol. No te va a estar sin él. Por él no tienes a tu hija. Por él no lo tienes. Yo siento que si no estás conmigo, yo me muero, me mato, no sé qué día. Yo lo cuero. Muy bien. Miren ustedes a lo que ella quiere. Tenemos las imágenes, por favor, que me pasen las imágenes, señor director, de los golpes, de cómo la golpea, la maltrata, sale a la calle tambaleando. ¿Los tenemos? ¿Me los pasan en la pantalla grande, por favor? Ahí la tenemos a ella, que está totalmente desorientada. Acababa de ser golpeada. Bien, nosotros, gracias a Dios, tenemos estas imágenes para mostrarles a ustedes. Totalmente golpeada y eso tú dices que te ama. Es que yo no hice eso, la verdad. Ahorita trae golpes también. Ahorita trae golpes también. Muy bien. Vamos a calmarnos, vamos a relajarnos. Yo voy a hacer una respiración yoga, porque ahora lo que viene, que pase, que pase, el desgraciado. Adelante. Anda por acá, que te voy a agarrar. Pasa para allá, carajo. Pasa para allá. No me lo pongas aquí cerca. Acá. 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 Me lo siento. Yo digo, ¿dónde me lo siento? Acá. Acá. No te metas con él. Muy bien. Que él no se mete contigo. Buenas tardes. Siéntalo bien adelante. Más adelante. No te metes a mí. Lárgate. Lárgate de aquí, maldito. Le enseñaste a drogarse. Le enseñaste a alcoholizarse. La golpeas. La masacras. Ah, pero ahora me viene. Ahora me mira así todo tranquilito, ¿no? Habla. Habla, que acá la quemando soy yo. Sí, Laura. Habla. Te voy a decir una cosa. A mí no se me hace justo. Estoy muy molesto, porque no se me hace justo que juzguen sin antes saber las cosas. Muy bien. Habla. Sin estar ahí. Habla. Sin saber. Yo soy la que vivo ahí. Vives tú de arriba, en mi casa. pero lo que tú quieres es quedarte con esa casa. No te correspondes. A ti no te corresponde esa casa. Tú eres el arrimado ahí, maldita basura. ¿Por qué la quieres sacar? ¿Por qué no quieres ayudarla? La he tratado de ayudar. ¿Y cómo? ¿Sacándola? ¿Y se ha dejado? ¿Aventándola a la calle? ¿Y se ha dejado? ¿Eso es lo que quieres hacer? No te hicieron de irla. Qué bonito amor. Antes que hermana soy madre. Al igual que tu hermana, ¿no? No, te equivocas. Es lo único que voy a hacer. Por ti también se fue mi hermana de seguro. ¿Era quien quiere llevar con la casa? A ver, un momento. Ahora resulta que el malo soy yo, ¿no? A ver, una cosa es la casa y otra cosa es la violencia. ¿Tenemos imágenes de cómo se vive en esa casa? ¿Tenemos imágenes de cómo se vive en esa casa? Mi Lula. Te amo, mi Lula. Te amo. A ver. Ahí está, en pantalla. Esas son las condiciones en las que viven ellos, ¿verdad? Es parte... No tengo nada, Laura. Tenía mis cosas, pero lamentablemente... Bueno, es el que quedó sin trabajo y pues yo tenía que ayudarlo. Vendí mis cosas. No tengo nada. Dos cosas. Dos cosas que con trabajo y con esfuerzo las compras para la niña. Para la niña. Que tú tienes envidia. ¡Cállate! Tú tienes envidia. Por eso la quieres sacar. No tiene trabajo. Laura, permíteme hablar. También tengo derecho. ¿O tiene nada más ellas? ¿Qué hombre no tiene derecho también? De mi sobrina y de ella. El hombre tiene derecho para respetar a una mujer. ¿Y por qué dice...? Yo quiero a mi mujer. Laura, yo la quiero. Dile cómo andas de perro en tu disquerruta. Eso es lo que tú dices. Con una y con otra todos. Somos las comidillas de la suadra. Eso es lo que tú quieres y lo que quieres hacer. ¡Uy, cántale, perro! Eso no importa. A ver, no entendí. No entendí. Eso es lo que te largues de la casa de mi madre. ¿Por qué me voy a salir si yo también me he copiado ahí, desgraciado? A ver, una pregunta. ¿Cómo es eso de andar de perro? Ella dice que ando con una y con otra. No le consta. No le consta. Pero perros son palabras tuyas, nada más. Me consta a mí y a todos los vecinos, o sea, a toda la gente. Ah, o sea, si tienes tiempo para ir a buscarme, para ir a estarme cuidando a mí y no cuidar a tu hermana. No hay necesidad de estarte cuidando. Eso es lo que deberías hacer. Eso es lo que deberías hacer. Cuidárselo. Y que ven, maldito cínico. A ver, a ver, a ver, a ver. Él es hombre. ¿Cuánto te han destruido, mi amor? ¿Cuánto te han destruido? Él es hombre. Yo lo amo. Yo lo perdono. No, 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 no. No importa que ande con otra. ¿Cómo te han destruido? No me deje. ¿Cómo te han destruido? No me deje. ¿Pero qué te han hecho a ti? ¿Qué le han hecho? Por eso de que no se vaya, que ande con quien quiera, que haga lo que quiera, que me pegues quiere, pero que no se vaya, que no me deje. Laura, yo no la golpeo. Yo sin él, yo me muero, Laura. Yo sin él me mato. Y aún no lo quise a ti. Es lo que ocasiona. Lo que ocasiona el porro. Tú lo que vienes es la siniestrita. No, pero... Deberías decir la verdad, ¿sí? Tu culpa tampoco hace nada de mi sobrina, desgraciado, maldito. Sí, a lo mejor yo tengo parte culpa, ¿sí? Porque yo le enseñé a tomar. ¿Parte? Eso de las drogas, yo lo sé. Eso ya lo tengo que agradecer. ¿Qué mejor dice yo a lo traer? ¿Tú cómo sabes, Laura? Que ella sufrió, a lo mejor en su infancia. ¿Sí? Pero ¿qué pasa ahorita? Como yo estoy viviendo con ella, como yo estoy sufriendo con ella, ¿tú sabes cómo se pone, Laura? Yo llego de trabajar. Yo llego en la tarde, noche. Lo que quiero es comer, pasar un buen rato. No, el señor quiere que... No, el señor quiere que... Eso es lo que escuchas. Eso es lo que tú escuchas. ¿Cómo se pone conmigo? No me dejes, no te vayas, por favor. No nos vamos a ir de ahí. No me dejes, yo sin ti me muero. Sin ti me mato. No me dejes, ¿entiendes? No le hagas caso a ella. ¿Ves? No le hagas caso a ella. Yo te perdono todo, pero no me dejes. Mira, Laura, yo necesito que me ayuden. No, Laura, por favor. No, Laura, por favor. Estoy pidiendo que me dejes. No, cállate, porque si me dejes me mato. Laura. No te vas a matar, ¿entiendes? Tú necesitas ayuda. No es capacita. Yo no quiero que me deje. No quiero que se aburra por ella y que se vaya y que me deje. Mira, Laura, ¿se puede hacer algo? Yo voy y lo voy a ir a la puta. Tú estabas bien trabajando. Tú estabas trabajando para tu hija. ¿Acaso uno no puede estar sola? No puedo. Ay, yo estoy paciéndome sola. No, no, es porque estuviste sola. Tú quieres que esté como tú. Estuviste sola con la niña. Lo que quieres es quedarte con la casa y no quitas el dedo del renglón. No, estás mal. Tienes razón. Eso es lo que tú quieres. No te interesa. Si me quiero, no me quiero quedar. Ay, si te interesa mucho tu hermana. Porque ahora tú vas a ir a mi casa. Muy bien, muy bien. Vamos a tratar de calmarlo. Yo voy a tener que, en la pausa, ver cómo vas a proseguir. Este es un caso muy grave, muy delicado. Repito, nunca he conducido un caso de esta magnitud. Ustedes estarán impresionados. Esto es cuando pasan las cosas que pasan y es totalmente real la historia. Esto es lo que pasa. Pero yo estoy asustada también porque lo que viene a continuación pues es sumamente grave, ¿verdad? Es sumamente grave, sumamente terrible. Lo voy a coordinar con ella. Ahora, yo no entiendo una cosa. ¿Por qué se fue tu otra hermana? Porque no le interesa, Laura. ¡Cállate, cállate! No le interesa a su hermana. ¡Maldito perro! Sí, pero yo soy el que estoy batallando con ella. No, tú no batallas, tú te largas. Te largas de briado, Díaz. Eso es mentira, Lala. Eso es mentira. Yo estoy dispuesto a que le debemos a un anexo. Yo estoy dispuesto. Y estoy tan dispuesto. A ver, a ver, a ver. ¿Tú pretendes internarla a ella? ¡No, mi amor, no! Laura, ve cómo está. ¡Tú no me entiendes! ¿Por qué yo me mato ahí? Ahora entiendes, ¿qué quieres que haga? Para la próxima, tú lo que quieres que me mate, para que entonces entiendas las cosas. ¿Por qué te expieres a descargar? ¿Lo entiendes, Laura? ¿Ves la situación? ¡Tú no me ha hecho de matarte a los raciados! ¡Tú no me ha hecho de matarte! ¡A ver, a ver! ¡Tú no eres sincera! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Tú dices que tienes que anexarla! ¡No, mi amor! ¡Eso sería lo correcto, Laura! ¡Eso sería una ayuda! ¡Mejor vamos a unas pláticas juntos! ¡¿Por qué me quieres anexar?! ¡Dibes de entender que estás mal! ¡Yo no te voy a dejar ni me vas a anexar! ¡Yo sin ti me muero! ¡Esa es una solución! ¿Por qué no lo entiendes que te amo? ¡Yo también te quiero! ¡¿Por qué no quieres anexar?! ¡Sí, pero no te quiero así! ¡No, por favor, mi amor! ¡Vamos a cambiar los dos, pero no me anexes! ¡¿Te entiendes?! ¡No, por favor, no! ¡Tú cállate! ¡No va a cambiar! ¡No va a cambiar! ¡No va a cambiar! ¡No va a cambiar! ¡Por eso su matas también se fue! ¡Cuídate! ¡Porque no me interesaba! ¡A ver! ¡Y es por tu hija! ¡A ver, a ver! ¿No te importa, de verdad, tu hija? ¡Sí me importa! ¡Yo quisiera! ¡Yo no sé qué se fue! ¡Mija, es como se me hubiera! ¡A ver, a ver, a ver! Yo quisiera... ¿Cuál sería la cámara, Gerardo Amado, para ella? ¿Qué le dirías a tu hija? A ver, ella... La pueden dirigir... ¿Qué le dirías a tu hija, tú? Que la amo y que me perdone todo lo que hice. Por ella cambió todo. Perdóname. Por ti cambió todo. Aria, de lo que sé. ¿Y qué dice la hermana Madalén? ¿Por qué se fue de la casa, Madalén? No sabemos por qué se fue, Laura. No le interesa. No, no le interesa, al igual que está. Se le ha venido por ti. Todavía tengo tiempo, ¿verdad? Sí. Yo ya estoy harta. Imagínate yo. ¡Vámonos a mi ritmo! ¡Qué pase! Madalén. Adelante, por favor. ¿Qué pasó con Madalén? Mi reina adorada. ¡Ay, la desaparecida! ¡Cállate! ¡Cállate, maldito desgraciado por tu culpa! ¡Mi familia se está destruyendo! ¡Siéntate, por favor! ¡Silencio! Muy bien. Vamos a calmarnos. Respirar. Yo entiendo que estás muy afectada. Sí, tanda. Yo preferiría una pausa, por favor, para que ella se tranquilice un poquito. Lo que viene es demasiado fuerte. Necesito yo también tomar un poquito de agua, algo de verdad. Espérame un ratito, mi amor. Respira. ¿Le pueden, por favor, traer agua? Aida, tráele agua, por favor. Y a ella también. Muy bien. Es que, de verdad, a veces yo me quedo asombrada de estas historias. De verdad, me quedo horrorizada de que una madre, en el caso de ella, pueda permitir que un hombre toque a su hija de ocho años y que de encima diga después, no, que ella lo provocó. Esa madre la metería presa. De verdad, me parece una cosa de horror. Y hay una hermana acá, porque la casa es de las tres, tienen cada una a su cuarto, que se fugó. La madre no la dejó. Y yo quiero saber por qué se fugó esa hermana. ¿Por qué te fugaste de la casa? Porque te fugaste sin avisarle a nadie, ¿verdad? Sí, yo me fui de la casa, pero porque yo no les quería decir algo que tengo que decirle. Y hay un por qué no nada más me ha salido de mi casa, porque no me importaba a mi familia como les ha hecho creer a todo mundo. ¿Tú qué sabes lo que va a decir? No me tiras al igual, para sacar a las manos. Claro que no. En vez de quererla ayudar. ¿A Dios por qué? Porque me salí. A ver, a ver, tú. Bien lo sabes. Bien lo sabes, bien lo sabes, bien lo sabes. Bien lo sabes, ¿por qué no le dices a mi hermana? Ahora entiendes, es lo que ocasiona. ¿Por qué no le dices a mi hermana que me ha tozaba? ¿Por qué dejas que me hable así? No le hables feliz. ¿Por qué dejas que me hable así? A ver, a ver, a ver, calma. No, tú nomás vienes igual, ya te pusiste de acuerdo con ella. Claro que no, claro que no, mejor cállate. Me va a pegar, por favor. A ver. Todo esto lo has originado tú. A ver, por favor. Ahora resulta que no. Explícame, ¿cómo es que te acosaba él? Sí, Laura, ¿es tan desgraciado? No lo creo, Adel, no lo creo eso. Claro que sí. Eso no lo creo. Y si no te lo dije, por lo mismo que estás dejada. Estás encima que ella, la cosa quiere sacarse de la casa. Entiendes, lo que queremos es ayudarte. Él no es capaz de hacer eso. Y estoy muy molesta, Laura. Eso no lo creo, yo a él me ama. Pues sí, pues estás molesta porque no te hice caso. No, 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 no. Estás molesta. Eso es lo que pasa, sí. No es imposible que la se hagan aludar. No le hice caso, por eso está molesta. ¿Por qué? ¿Por qué miente? Es tu hermana. ¿Por qué miente? Debe que ayudarla en un día. La he intentado ayudarte juntos. Chicos, así yo no puedo. Vamos una por una, por favor. Eso es mentira. Tú dices que él te acosaba. ¿En qué momentos te acosaba? Cuando yo salía a los mandados, cuando me iba, no sé, a cualquier mandado de la calle, ahí me perseguía. En algún momento no lo tomé mal porque dije, a lo mejor, pues es de la familia, me está cuidando. Pero ya luego llegaba borracho y llegaba directamente a mi cuarto, desgraciado. Tenía que apagar la luz de la señora de que yo no estaba. ¿Qué haces? No lo estoy inventando. ¿Qué haces? No lo estoy inventando. No lo estoy inventando. ¿Cómo se trata de eso? ¿Cómo se trata de eso? La gente te lo ha dicho. La gente te lo ha dicho. Escucha a tu hermana. La gente te lo ha dicho. ¿Qué haces justo que Shani esté en contra de ella? No, no está en contra de ella. A ver, señora, por favor, yo voy a manejar el tiempo del programa. Calma. Yo entiendo que están indignadas, pero las cosas tenemos que hacerlas con calma. Ella no, tú no le crees a tu hermana. No, no lo creo, él no es capaz de hacerme eso, ¿verdad que no? No, tú sabes que no, pero ellos quieren que... Él me ama, ¿cómo crees que va a ser ella? Sí quieren que nos hagamos de la casa, pero eso todo va a ser así. A ver, a ver, a ver, espérate un momentito, ok. ¿Tu hermana llegó al grado de qué? Dormir a su hija, a mi sobrina, en el suelo y ponerle la cama de mi sobrina a este desgraciado. ¿Cómo crees? Eso fue la más de una vez. Ahora yo vengo a sacar otras cosas, te digo. Pues él venía cansado, Laura. Yo no sé ni siquiera. No teníamos otra cama. ¿Cómo prefieres esta porquería? Ven a tu hija. Solamente abre los dos días que se acostaba. Salgo a trabajar con el tío. Él descansar. ¿Quién quiere trabajar al otro día? Pues se lo gasta ella, ¿sí? Muy bien, muy bien, muy bien. Ella se ha mantenido. Muy bien. Eso va dedicado... ¿Cuál es mi cámara? Esa. Eso va dedicado a todas las mujeres que están viendo este programa, que prefieren, que optan, que eligen ser más mujeres que madres. A todas esas mujeres que están enfermas, cegadas, que no saben que el amor más grande que tiene uno son sus hijos, les dedico a este programa y lo que viene a continuación. Porque, de alguna manera, lo que viene a continuación, tú, de alguna manera, lo mereces. Y no digo que lo merezcas porque eres culpable, sino por haber permitido todos estos abusos. Tú has permitido demasiado, mi amor. Has permitido demasiado. Y, por un lado, tenemos acá a ella, a tu hermana, que dice que te tienes que ir de la casa, ¿verdad? Sí. Laura, sí. Ahora, acá, no habla nadie que no sea yo. ¿Estamos claros? Ok. Esa es Laura. Ahorita yo les doy su palabra, todo el mundo va a poder hablar, pero ahorita voy a hablar yo. Por favor, con respeto, se los pido. Muy bien. Tú vienes a pedir que ella se vaya de la casa porque dices que, obviamente, hay gritos, maltratos y todo lo demás. Lo curioso, a ver, ¿no se han puesto a pensar? ¿Han captado o no han captado lo que yo capté? Tú también vienes a decir que se vaya de la casa. No tanto que se vaya, Laura. Tú dices que la internen. Eso sería lo mejor, Laura. ¿Sí? Si Shanique se prestara y se acercara a mí a hablar como gente, pudiéramos ayudar a su hermana, pero no lo hace. Esa es ambición de ella, Laura. Esa es lo que yo quiero que entiendan. Esa es su ambición de ella. ¿Lo mejor para ti? ¿Por dónde te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué no quita su cara? ¡No quita ella! ¡No quita ella! ¡No quita ella! ¡No quita ella que quita su cara discócrita! ¡Por favor! ¡Díganle! 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 ¡Díganle lo que yo me enteré! Silencio otra vez. No me dejes. Ella te quiere votar. Él te quiere votar. Sí, quiere que me vaya de la casa. Es casa que también es mía. ¿Hace cuánto tiempo ellos son amantes? ¿Cuánto tiempo? No, 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 no. Tienen una relación. Por eso la quieren sacar de la casa. ¿Cómo que eres amante de mi hermana? Eso es mentira. 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 ¿Ves lo que ocasionas por andar de buscona? ¿Ves? ¿Pero sabes por qué lo hice demasiado? ¿Sabes por qué? Ahora te vas a justificar. ¿Por la casa? ¿Por qué lo hice? ¿Por la casa? Todo lo que dejé por ti. Me di mi... Cuando lleguemos a la casa, vamos a tener que olvidar esto. A ver, a ver, a ver, a ver. Tú no vas a llegar a ninguna casa hoy día. Galma, a ver, por favor. Señores, por favor. Les pido, les ruego. Este programa es para conversar. No quiero violencia en mi foro. Se los puedo picar de rodillas. Tú no vas a ir a tu casa porque todos ahorita estarán pensando. Esto es un horror. Esto no puede ser posible. ¿Saben una cosa? Hay mucho más. Esto que acaban de ver no es nada. ¡Nada en comparación de lo que viene a continuación! ¿Verdad? Vendí todas mis cosas para darle gusto a él. ¿Y tú, como su hermana, cómo te metes también? ¿Entiendenme? ¿Entiendenme? ¿Por qué es una coscola, Laura? ¿Por qué es una coscola, Laura? ¿Por qué estás maldita? ¿Por qué te quedaste callada? ¿Por qué te quedaste callada? ¿Por qué no te lo dijiste? ¿Por qué no te lo dijiste? ¿Por qué no te lo dijiste? ¿Cómo te iba a decir? ¿Tú te largaste sin decirme lo que te hacía este médico? Sí, pero yo no sé por qué este negociado me contaba. No, 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 no. Que le digas esto lo mismo a mi sobrina. Tienen su buena historia, ¿eh? Tienen su buena historia. No, no, que Dios te agarre porque con lo que viene te voy a agarrar yo. Pero quiero que me diga la psicóloga, ¿qué es esto? Sin duda. Laura, esto es resultado de por lo menos una o dos generaciones antes. Lo que está sucediendo con ella es que necesita urgente una terapia, un tratamiento psicológico, la hermana también y ella también. Porque ellos necesitan recuperar sus capacidades de resiliencia y por fin abandonar a una persona maltratadora. Y tóxica. Ahora, a un hombre que acosa a una mujer, ¿qué sería la pena, señor abogado? Mire, la pena por acoso es de uno a tres años en la Ciudad de México. La víctima debe acudir a la Fiscalía a presentar la denuncia, ofrecer los datos de prueba que tenga a la mano, video, audio, mensajes, toda la información que tenga aportarla al Ministerio Público para que este pueda abrir una carpeta de investigación y si se reúnen los requisitos puede iniciarse ya un procedimiento. Apenas ayer me pegó. Miren cómo tiene los brazos. Hay una cámara que se pueda acercar, por favor. ¿Qué cámara se puede acercar acá? Muéstrale tu brazo, por favor. La corrijo, que es diferente. Miren ustedes, ¿hay alguna cámara que se pueda acercar acá? A ver, en la Stead Cam puede venir un poquito. A ver, acá está el brazo golpeado de ella. Son golpes que te van a marcar de por vida, pero eso no es nada. A los 14 años, tu hija se fue de la casa. Mi hija se fue porque este desgraciado ya me pegaba y ella ya estaba harta de verme drogada, tomada. Y de cómo me golpeaba, me dijo, por ti dejé a mi hija. Te preferí a ti que a mi hija. Ella te dejó. ¿A dónde está? Pues gracias a ti. No sabemos dónde está mi sobrina. Gracias a ti. Ella también estaba buscando una salida. No hables de mi hija, maldito. No bata la boca antes de hablar de ella. Ella no es igual que tú, desgraciado. Muy bien, cuatro años que no ves a tu hija. Cuatro años. ¿Qué te gustaría decirle? Yo la tengo a tu hija conectada. ¿Qué te gustaría decirle? Que la amo. Y que me perdone que regrese. Que voy a cambiar por ella. Yo quiero dejar de drogarme, Laura, pero a veces yo necesito esa maldita droga. Yo ya no quiero estar así. Yo no quiero seguir drogándome ni tomando. Y no te vamos a dejar de cambiar. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Aquí está. Aquí tenemos a tu hija. Ella ya tiene 18 años, cuatro años que no ve a su madre. Ha escuchado absolutamente todo. Este tipo de milagros los hace Lula. Yo no sé cómo lo logra. De verdad, mis respetos para una de mis mejores investigadoras, por no decir la mejor. ¡Que pase, Tania! La hija, adelante. Mi amor, perdóname. Mi amor, perdóname. Perdóname. Mi amor, no te vayas. No voy a cambiar. Yo me estoy cambiando. Necesito conmigo. Necesito conmigo la oportunidad. Necesito conmigo la oportunidad. Necesito ayuda. Tania. Ya no me voy a dejar. Cuéntame un poco. Siéntate, mi Tania Córrete uno para que se siente al costado de su mamá Muy bien, Tania Hay una cosa que es muy importante Que las historias se repiten Y los padres no se dan cuenta ¿Qué sientes por tu mamá por haber preferido al hombre que a ti? Un momento, un momento ¿Qué sientes tú con tu madre Que prefirió al hombre que a ti? ¿Qué sientes? Yo la llegué a odiar ¿Por qué? Porque como prefirió un hombre que a mí Y cuando le dije lo que me hacía a su pareja No me creyó y todavía me pegó Muy bien ¿Tú sabes lo que tu pareja le ha hecho a ella? No ¿Tú sabes lo que le ha hecho a ella? No ¿Qué te hizo? ¿Qué le hiciste a mi hija, maldito? ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le hiciste a mi hija lo que te hizo? La tocaba ¡Eres un perro! ¡Desgraciado! ¡Me estás asco! ¡Me estás asco, maldito! Eso es mentira Muy bien, eso es un delito A ver, calma, por favor Calma, pudiste tocarla Ahora le vas a creer a ti ¡Es mi hija y le voy a creer! Y si puedo, te mato Por eso se fue, porque no quería estar contigo Mira, vamos a tranquilizarlo Porque yo voy a agarrarlo a golpes Y no quiero faltar Respecto a mi público Perdón ¿Qué podemos hacer en contra del señor? Bueno, sin duda hay que presentar la denuncia Hay que iniciar la carpeta de investigación Contra el Ministerio Público Que les han practicado los estudios psicológicos Para determinar la afectación que presenta Si ella presenta esta afectación También se practicarán estudios psicológicos al agresor Se determinará si cumple con los requisitos De una personalidad de agresor sexual Y con testigos Con otros elementos que pudieran aportar al Ministerio Público Debe integrarse esa carpeta de investigación Debe procesarse al señor Si hay una responsabilidad Dictarse sentencia Por la gravedad del delito En virtud de que ocurrió siendo menor de edad Es prisión preventiva oficiosa Es decir Iniciado el procedimiento El señor tendría que ser privado de la libertad Y llevar todo su procedimiento privado de la libertad Por la gravedad de la situación Es un delito de abuso sexual O probable violación en contra de una menor Exactamente Porque en ese momento Ella era menor de edad Y ese es el agravante Para que merezca cárcel Prisión preventiva oficiosa Muy bien ¿Tú piensas denunciarlo? Sí, Laura Yo quiero decir todo lo que mi mamá no se atrevió Yo quiero volver a estar contigo Momento, a ver, ¿qué me dices, mi amor? Yo quiero volver a estar con ella Pero ya no al lado de él, Laura Me da mucho miedo Y es por eso que no he buscado a mi mamá antes Muy bien Que no te dé miedo Porque ahora estoy yo Para defenderte, ¿ok? Muchas gracias Y cuando estoy yo De los desgraciados Me ocupo yo Voy a una pausa, señoras y señores Quiero un poquito de agua Gerardito de mi vida Tu mano me gusta más que esa cosa Que me parece un plumero Vamos a la pausa Y volvemos en unos instantes No se muevan Vamos entonces Este caso es muy fuerte Tengo que relajar un poco Porque no sé cómo voy a terminar esta historia ¿Tenemos lo que pasó en el corte comercial ¿O no lo tenemos todavía? La verdad que fue terrible Lo que pasó en el corte comercial Linda, tú como psicóloga ¿Crees que todos acá necesitan tratamiento psicológico? Sí, claro Digo, en todas en cierta medida Han sufrido algún abuso Entonces estamos tratando con un problema O una problemática de abuso De maltrato De abandono además Entonces el abuso ya de por sí Implica psicológico, emocional Y físico Entonces A fuerza necesitan una terapia Todas Ok Yo, Laura, ve cómo se me ponían a mí también Y es algo que no ves, Laura ¿Cómo puede ser posible? ¡Ah, no! Perdón ¿Cuánto tiempo estuve yo aguantándola, Laura? A ver, a ver Ajudándola, corrigiéndola Corrigiéndola Yo también te voy a hacer ayudarme a mí Ah, bueno No, señoras y señores Esto ya se terminó convirtiendo en un... O sea, yo ayudarte a ti Después de que te acostaste con la hermana Después de que acosabas a la hija ¿Por qué andaba de buscona, Laura? No llegué a ese grado de acostarme con esta porquería No, nada más te utilicé Para que ella abriera los ojos De hombre no me interesa ¿Vieras cómo se me iban los golpes? ¿Cómo se me aventaban los trastes? No me interesa Y ahorita más lo voy a hacer, maldito No, 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 no A ver, no, nada de violencia La violencia no conduce a nada Acá lo que hay que hacer es actuar legalmente, ¿verdad? Hacer una denuncia Pues son varias denuncias acá Violencia y está toda marcada ella Bueno, hay que empezar quizá por resolver también La cuestión de la convivencia familiar, ¿eh? Ah, claro, obviamente Él se tiene que ir Porque la casa es propiedad de la madre de ella Entonces él no tiene nada que hacer ahí O sea que ahora mismo Aida, quien vaya con los panelistas El señor ya no puede regresar a esa casa Que nunca regrese Y ni vayas por tus porquerías Porque todo es mío Todo te he comprado Hasta los calzones que traes puestos Yo te daba dinero Yo te daba dinero Todo el dinero de quitada Todo el dinero de quitada No te voy a costar a mi hija ahora Todo me hiciste es vender ¿Y qué te quedan? Muy bien Ahí hay que ver la forma de regalarle Para ella, para la niña Para que pueda estar cómoda Con tal de que él te va a dormir en la cama ¿Verdad? Y algún tipo de beca de estudios Me estoy comprometiendo Ojo Y yo, otra cosa más Quiero seguimiento de este caso Este caso va para las Ustedes van a ver una nueva temporada de Laura Que se va a llamar Laura Casos resueltos Probablemente en la mañana O los sábados No lo sé De repente en sale el sol Lo podemos hacer Para que ustedes vean la conclusión Porque ahora me hizo toda la desgracia Pero hay que ver Cómo se le cambia la vida a la gente Yo quiero verla a ella Y a su hija ¿Verdad? Y a todas ellas De alguna manera Con un cambio de vida Quiero ver Usted ahora después terminando el programa Todo lo que hacía era defenderme También iba a estar dejando que me golpeara Laura A ver, a ver, a ver Nada de defenderte Ok, tú me crees que es tonta Soy yo, ¿no? No me chico el dedo Pero es que también deberías de ponerte los zapatos de uno Muy bien Quiero que la psicóloga te haga una entrevista Anda para allá Anda para allá Que se vaya el desgraciado Y la psicóloga le haga una entrevista Por favor ¿Qué le quieres decir? Me perdóname A tu hija, ¿verdad? Perdóname Y todo lo que he hecho Voy a hacer las cosas bien Y de hoy en adelante Sí, Laura me ayuda a dejar las drogas Ay, Laura, ayúdala Porque yo no quiero drogarme Mira, todo depende de uno Uno toma las decisiones Entonces está en tus manos Y en el apoyo psicológico Que obviamente te vamos a dar Pero... Ay, no, no, no ¿Por qué me hacen esto? Lo que viene es terrible Mi amor, ¿pueden, por favor? Aida, llévalas a la sala Que me esperen a que termine el programa Pasa, mi amor Te amo Pasa, mi reina adorada Porque ahora... Ay, 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 ay Lidia, ¿qué dice Lidia? ¿Qué dice? Laura, estoy avergonzada y arrepentida Porque durante 10 años Estuve sumergida en el alcoholismo Y perdí la confianza de mi hijo Hijo, voy a recuperar tu amor Muy bien Que pase, por favor Lidia, adelante Que pase Lidia Ella dice que perdió totalmente El contacto con su hijo, ¿verdad? ¿Por qué perdiste el contacto con tu hijo? Así es, Laura Pues mira Yo tuve un pasado Que provocó que mi hijo Me dejara de querer La verdad es que no No he sido buena mamá con él Yo estuve sumergida Tuve problemas de alcohol Durante 10 años De alcoholismo Y gracias a eso No atendí a mi hijo Y ahora mi hijo no quiere verme Y ya lo he intentado De muchas formas He intentado platicar con él Lo he hecho varias veces Pero mi hijo no quiere saber nada de mí No quiere saber nada de mí ¿A qué edad lo dejaste? ¿Y con quién? Lo dejé con mi cuñada Y lo dejé a la edad de los seis años Lo dejé con mi cuñada Gracias a ella ¿A los seis años? Sí ¿Qué? Sí, Laura, lo sé Y me arrepiento Y la verdad Sí me avergüenzo De haberlo hecho Me avergüenzo mucho ¿Seis años? ¿Y a qué te dedicabas En ese momento? Tú y tu marido, por cierto Nosotros estábamos trabajando En una fábrica de dulces Y él era policía Yo estaba empacando Yo era empacadora Y pues no éramos esposos todavía Yo estaba muy, muy, muy enamorada de él Muy enamorada Y pues él fue el que me indujo al alcoholismo Él fue el que me invitaba a las fiestas El que me invitaba a las cervezas El que me enseñó a tomar Porque yo no sabía tomar Yo venía Yo venía de mi pueblo Y yo venía con la ilusión De venir a trabajar Para llevarle dinero a mi familia Claro, esa es la ilusión ¿De dónde venías tú? Cuéntame Yo vengo de Chiapas, Laura Ay, me encanta Chiapas El cañón del sumidero Adoro Chiapas Es un beso enorme Para mi gente de Chiapas Pronto cuando haga Que pase Laura en la calle Voy a estar ahí Porque de verdad Los amo con el alma Adoro Es uno de mis lugares Más favoritos O sea, que más amo En el mundo es Chiapas Es hermoso Y venir de Chiapas Acá Yo digo ¿Para qué se vienen de allá? Que es tan lindo Claro, por el trabajo ¿Verdad? Sí, necesitaba trabajo Laura Y pues vine aquí Conocí a Fernando Y pues pasaron todas esas cosas No dejábamos de tomar Luego llegó Alan Y pues No lo pude atender Como me hubiera gustado atenderlo No lo pude atender Pero llegaste a un extremo De dormir en la calle Sí, Laura Nosotros llegamos a vivir En terrenos valios En la basura incluso Llegamos a Él limpiaba parabrisas Vendíamos cartón Sí, la verdad Es que sí fue muy Llegué Llegué muy bajo Laura Llegué muy bajo Bueno, yo no estoy acá Para juzgarte Porque creo que Nadie tiene derecho De juzgar a nadie Que lance la primera piedra El que esté libre de culpa Yo no tengo derecho Pero A ver Tener un hijo ¿Y con quién lo dejaste? Pues mi cuñada Se hizo cargo de él Laura Gracias a Dios Hubo un alma buena Que se encargó de él Porque Yo me perdí totalmente Me perdí Me enloquecí A veces ni siquiera Sabíamos dónde estábamos ¿Eso puede llevar el alcohol? Que no sabe dónde está A ese extremo Sí, cuando ya Uno pierde la capacidad De controlarse a sí mismo Laura ¿Pero qué? Tienen que tomar un montón Porque yo he tomado De vez en cuando Nunca me ha pasado Bueno, me ha pasado Que no sé dónde estoy Puede ser Pero Digamos así De perderse Así es Sí, es una pérdida De autocontrol inminente Total ¿Y tu marido ¿En qué terminó? Pues él murió Laura Lo encontré Lo encontré Muerto en la basura Generalmente La muerte es de cirrosis ¿Verdad? Es horrible Y tu hijo encima Te culpa por la muerte De su padre Mi hijo me culpa Por la muerte de su papá Pero no es cierto No es cierto Yo no lo maté Yo no lo maté Yo lo encontré Muerto a su papá Bien, ustedes se dedicaban A tomar entre los dos Sí Tomábamos de todo De todo Llegamos a tomar Incluso alcohol Del que venden En las farmacías Sí, Laura ¿Y no te importaba? ¿Nunca pensabas En tu hijo? Pues sí pensaba En él, Laura Pero no todos Es que yo estaba Enamorada de ese hombre Estaba muy enamorada De él Y yo no quería Que se fuera a tomar Con sus amigos Ni que se fuera a tomar Con otras mujeres Entonces yo preferiría Tomar con él Y estar con él Pero pues aún así Él se largaba Y sí, nos llegó a pegar Y no sé por qué Oigan, pero de verdad Yo también he hecho tonterías Por un hombre, ¿no? Pero ya esos extremos Ya no son tonterías Eso es locura total O sea, dejar tu vida Dejar a tu hijo Y Lula Está su hijo acá No quiere venir No quiere venir No quiere verme, Laura A ver, ¿a dónde está su hijo? ¿A dónde está? ¿Por dónde salgo? ¿Por dónde voy? Querardito, dirígeme ¿Por acá? Bueno, eso no estaba previsto Pero a ver Por acá, por acá, por acá A ver, vamos a ver ¿Qué pasa? ¿A dónde está su hijo? ¿Y ahora qué pasó acá? ¿Por qué no quieres Alan Entrar? Trae una silla acá, por favor Yo no quiero ver a esa mujer Mira, Laura Yo te agradezco de todo corazón De verdad De todo corazón Que me hayas invitado Al programa Pero yo no quiero ver a esa mujer Esa mujer No es mi madre Esa mujer Solamente me arruinó la vida Acabó con mi vida Me arruinó mi infancia Me quitó mis ilusiones ¿Te imaginas, Laura? El gran sentimiento de horror Ver a niños con sus papás Saliendo de la escuela Que iban por ellos ¿Qué recuerdos tienes de tus padres? Tengo el recuerdo de que A mí me gustaba mucho la Navidad Porque Era cuando traían los regalos Se veían los niños muy felices Sí, la Navidad Yo amo la Navidad Se veían muy felices los niños Y es Es un momento familiar Más que nada Los regalos Es un momento familiar Y era lo que yo Yo soñaba Lo que yo esperaba Era lo que yo quería Yo Agarraba plantas Como Como un árbol de Navidad Las ponía en mi sala Esperando juguetes ahí Esperando a que mis papás Pudieran jugar conmigo Esperando a que Me dijan Mira, ya te llegaron tus regalos Y jamás pasó eso ¿Nunca? Nunca Lo que Laura, yo despertaba con emoción En lo que veía eran Botellas de tequila y cerveza Ahí vacías No Era lo único que yo veía Y eso a mí me duele Porque muchos niños Tuvieron Esa fortuna Tuvieron Ese amor Ese entusiasmo De llegar Ver sus regalos Que sus papás Dijeran Ábrelos Vamos a jugar con ellos Vamos a salir Vamos en tu bici Vamos a A disfrutar También recuerdo El día de las madres Que todas las mamás Estaban ahí formadas Estaban ahí Emocionadas Que porque los niños Cantaban Y grababan Pero mi mamá No estaba ahí Mi mamá Era la única Que no estaba ahí Era yo el único Que estaba ahí solo Cantando Esperando Viendo si estaba mi mamá En toda esa fila Y no estaba Ay mi amor Me estás haciendo llorar Ven acá Mi príncipe Venga mi príncipe De verdad Como una madre Puede ser así De verdad Ya lo entiendo Lo entiendo No entiendo O sea Tú solo querías Que tu mamá Esté para ti Que tu papá Esté para ti Y ahora Ya no quieres Saber nada de ella No quiero saber Absolutamente Nada de ella Ella arruinó mi vida Acabó con mis ilusiones Acabó con un niño Indefenso Que lo único Que quería Era ser feliz Tener a su familia Como cualquier familia Como todo niño ¿Verdad? Que anhela Todo niño Anhela tener Esa convivencia Ese amor Que te den un consejo Yo Yo veía En la televisión De Los supermercados Como luego Había capítulos De De series Donde Papás le enseñaban A rasurarse A sus hijos Y dije Yo quiero que Mi papá haga eso Quiero que mi papá Me diga ¿Sabes qué? Mira Así Y si te gusta La niña Hazle así Si Si te quieres rasurar Hazle así Quería ser un padre Que te enseñe Mi amor Adorado Perdón Yo estoy verdad Que cuando escucho Esas historias Yo no puedo No puedo No puedo con ellas No puedo con ellas De verdad Porque es Ay Es la impotencia De ver como hay padres Que no valoran Este tipo de cosas Y tú ahora No quieres perdonar A tu mamá Y es feo Es muy feo Que después de todo ese daño Que me hizo mi madre Ahora quiera volver A arreglar Según lo que hizo Pero eso ya no tiene arreglo Si no lo hizo Anteriormente Que cuando era niño Cuando era más indefenso Cuando era más sentimental ¿Por qué ahora? ¿Por qué viene ahora A querer arreglar Algo que ya no tiene arreglo? ¿A qué viene? Ya le dije Que no quiero volver a verla ¿Qué le dices ahora a ella? Te está mirando ¿Qué le dices? No te conozco No sé quién eres Lo único que pedía en la vida Era Tenerte a mi lado ¿Y sabes Lo mucho que sufrí? ¿De verdad? ¿Sabes eso? Mis amigos de la escuela Se burlaban de mí Se burlaban de mí Por tu culpa ¿Sabes por qué? Porque estabas tirada Ahí en el piso Fuera de la escuela Como vagabunda Estabas ahí tirada Y se burlaban Porque decían Que eras una vagabunda Que apestabas Que lo único que querías Era humillarme Y eso hiciste Me humillaste Y no te cansas De venir aquí A volver a humillarme Otra vez A volver a hacerme daño Ya basta por favor Ya no quiero sufrir más Tú estás de novio ¿Verdad? Cuéntame Háblame de tu novia Sí Tengo Una novia La verdad es que Yo soy muy feliz con ella Llevamos siete meses De relación Y la verdad es que Es la mujer que Señora Por favor Yo no he autorizado Que usted venga acá No Yo no he autorizado Que venga acá No Por favor Laura Por favor Tienes que escucharme Por favor Necesito explicarte Por qué pasó todo eso Por favor Vete de aquí No me hagas Vete de aquí A ver Vamos a calmarnos A ver No la toque No lo toque a la fuerza No lo toque a la fuerza Vaya al set Y espéreme allá En el set Vamos a ir a una pausa Me dice acá Vamos a ir a una pausa Por favor Pequeñísima pausa Para reorganizar esto Vamos a la pausa Y volvemos No se muevan En unos instantes Regresamos con ustedes Pausa Y volvemos Tu novia Tú ya tienes novia Sí Tengo novia Despejarme un poco Dirán Esta del drama Pasa Yo a veces necesito También despejarme Porque hay momentos En que yo ya Llego de verdad A un estado Absoluto De Es que este chico Me parte el corazón Porque yo amo Tanto a mis hijas Que cuando yo veo Un chico sufrir así Ay me indigna Porque yo soy capaz De quitarme un brazo Para dárselo a mis hijas Hija perdóname Perdóname ¿Qué es lo que quieres? Ya me arruinaste la vida A ver Ya arruinaste la vida De un niño Que no merecía sufrir Tú me cargaste Nueve meses En tu vientre Pero yo estaba enferma No sabía Lo que estaba haciendo De verdad perdóname Y todo fue en balde Te voy a ayudar Ahora te voy a ayudar No, no, no No me vas a ayudar Por favor hijo Déjame ayudarte Hace años Si no me ayudaste Hace 10 años ¿Por qué vas a ayudarme ahora? Si no me ayudaste Hace 12 años Porque soy tu mamá Dame una oportunidad Dame una oportunidad Dame una oportunidad Para ayudarte Dame una oportunidad Para quererte No la mereces Sí, por favor Dame una oportunidad Para quererte otra vez Entiende ya Por favor Que no quiero Muy bien Vamos a calmarnos Tú estás de novio ¿Verdad? Así es Laura No me llores amor Te quiero Te quiero de verdad Muchas gracias Estás de novio Y aquí está la novia ¿Verdad? Este es un niño De 18 años Un joven todavía Que pase Joana La novia por favor La novia de Alan Ella se encuentra Acá con nosotros Por favor Adelante Al costado de él Al costado de la ida Acá Al costado mío mejor Acá Acá Muy bien ¿A dónde está Joana? Mi reina Adelante Los dos son bien jóvenes ¿Por qué estás nerviosa Mi amor? Laura Yo estoy preocupada Por él Porque él últimamente Se ha vuelto muy violento Nuestra relación Iba muy bien Hasta el cuarto mes Él viene Y me cambia Totalmente su actitud Me ha jaloneado Me ha empujado Y al día de hoy Eso es mentira ¿Cómo puedo? No es mentira Tu tía me dijo ¿Puedo perdonar a tu mamá? Tu mamá Es parte de ti Ella me abandonó Tú me abandonaste Y además de eso Mataste a mi padre Yo no lo maté Yo no lo maté Además tu papá Nos pegaba Tu papá nos pegaba En un basurero Así ahí fue Donde lo dejó ¿Y cómo es que murió? ¿Cómo es que murió? ¿Cómo es que murió? ¿Cómo es que murió? ¿Cómo es que murió? A ver Toma sin control Y cuando lo quiero calmar Se larga en la moto Y me deja a la medianoche sola Y ahorita con una situación tan difícil ¿Qué ha pasado? Yo siempre te digo Que yo te llevo Y tú eres quien te quieres quedar ahí Vamos a tranquilizarnos un minuto Por favor Acá hay que Tengo algo para ti ¿Sabes? Yo tengo algo para ti Algo que ayuda mucho En estos momentos Que creo que tú lo necesitas Eso lo aprendí en Colombia Aprendí en Colombia En calle 13 Ahí es una maravilla De verdad Medici Donde Se pinta Todas las ciudades Y se hace ejercicio Para Desfogar Y de verdad De verdad Que yo admiro Tanto Porque creo que A través de la pintura Del deporte Se puede canalizar Muchas frustraciones Pausa y volvemos No se muevan Regresamos Pausa Muy bien Entonces Aquí el problema Es Que tu mamá Como dices tú Que es la que te ha criado No es mi mamá No la digo La que te ha criado Ella no Ok Ella Te ha contado a ti ¿Qué es lo que te ha dicho? Me ha contado Laura Que él ya llega Borracho a la casa Que llega en la madrugada Que incluso Le levantan la voz Que no era así Que ya ahora Le levantan la voz Y que ya está Le levantado a la mano Entonces yo Yo por eso Quiero intervenir Yo ya llevo Dos años en rehabilitación Y quiero ayudarte Que yo ya pase Por eso Un poco Quiero decirles una cosa ¿Cuál es mi cámara? Con el ejemplo Señores Se educa Y esto va Para los padres De familia ¿No? Que se la pasan Controlando a los hijos Que no tome Que no es Y son los primeros Que se emborrachan Y que hacen Todo ese tipo de cosas Delante de los hijos Si tú quieres un hijo sano El día de mañana Yo por mi propia experiencia Te lo digo De verdad No le des mal ejemplo No le digas al chico No le digas al chico Oye no toma Y tú está que No te pase pues Con el ejemplo Se educa Con el ejemplo Se educa Laura ¿Qué autoridad Puedes tener tú Para decirle algo a él? ¿Qué autoridad? A ver dime ¿Qué autoridad? Pues Es que Laura Es que es mi hijo Y es que yo ¿Y por qué no pensaste Que era tu hijo Cuando te emborrachabas? Yo me metí encerrado En mi cuarto Porque ella se peleaba Con mi papá A causa del alcohol Embríos Se peleaban Se aventaban cosas Se escuchaban Los ruidos De los vidrios ¿Y por eso tienes que seguir El ejemplo? ¿Tienes que seguir Los pasos de tu papá? Toma un poco Ahora conmigo No me compares con él Porque no soy igual que él No soy igual que ella No soy igual que ella No soy igual que ella No soy mejor que ellos dos Solo me conmigo Momento Momento ¿Qué sentías Cuando tu padre Por ejemplo Cuando me contabas En las navidades En lugar de darte regalos Se emborrachaban Tomaban Y tú amanecías Y no había regalos En las plantitas Sino simplemente Botellas de alcohol ¿Qué sentías? Sentía de lo más horrible Laura Sentía un terror Ver que mis padres Estaban ahí tirados Pensando si estaban bien No sabía si estaban conscientes No sabía si estaban bien Me asustaba poder bajar Y verlos ahí tirados Sabiendo que estaban ebrios Sabiendo que estaban mal Mi amor Mi amor ¿Tú quieres eso para tu hijo? No, no quiero No quiero eso Mírame ¿Tú quieres eso para tu hijo? No quiero eso Yo quiero lo mejor para él Si tu hijo cuando nazca Vea esa No Pues estás yendo por ese camino No Mírame Te amo como si fueras mi hijo En este momento siento una conexión Muy grande contigo Yo lo que te estoy diciendo Te lo digo de corazón ¿Tú quieres eso en tu vida? No Entonces ¿Sabes qué? Párala No tomes ¿Sabes que aquellas personas Que tienen padres alcohólicos Tienen el gen del alcoholismo ¿Sabías? Y que pueden heredarlo Y que lo mejor es apartarse de eso Y yo te voy a Ven, ven Ven, ven Porque además este chico me gusta ¿Dónde está el regalo por este niño? Por favor Porque yo tengo la forma Donde tú vas a salir de todo esto Mi vida Dame un abrazo fuerte 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 Así apachurra 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 Una apachurra Como si yo fuera tu madre Así Así Como si fuera tu mamá ¿Ok? Mira, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa ¿Sabes lo que tú vas a hacer? Vas a desfogar Toda esa ira Toda esa furia Que tienes dentro de ti Mira Tú vas a hacer esto Quieres Queremos darte esta beca Para que tú estudies karate Vas a ser uno de los mejores Y entonces acá Tú vas a canalizar Toda esa rabia que tienes ¿Me entiendes? El otro día Por estar yo estaba con rabia también Te cuento Te cuento un chisme No va a estar repetida Yo estaba con rabia Yo cuando tenía rabia Tenía una cosa así Donde pateo Y empecé a patear Y a patear Y me rompí el dedo La forma de canalizar La cólera Es esta Ok Este es el secreto del éxito Deja el alcohol No lo tomes Ok Prometemelo ¿Me lo prometes? Mira que te voy a seguir Ah porque estos dirán La tonta esa se va No yo te voy a seguir Tú eres caso resuelto Para mi programa Yo lo que no quiero A ver Agarra esto Esta es tu beca Y ahora Muy bien Muy bien Laura pero no me puedes ayudar A que nos vamos a reconciliar Es mi hijo A ver Yo quiero hablar con él Yo quiero estar cerca de él A ver Quiero ayudarle Quiero una buena madre para él De ahora en adelante Ya no es tiempo Tienes que aceptar la ayuda Ahora A ver mi amor Tú no intervengas No es tu problema Ok Ayúdame Yo te quiero ayudar Te voy a decir algo Yo también he pasado Por cosas muy Duras A todas mis edades Y me di cuenta Que si yo guardaba La rabia Sobre todo si es tu madre ¿Me entiendes? Esa es tu madre Si tú guardas esa rabia ¿Sabes a quién le haces daño? A ti Tú no le haces daño A ella Tú estás alimentando Pero es que ella me lastimó No te digo que a hoy Las soluciones No les digo a ustedes Soluciones a hoy No El perdón El construir una relación Es un proceso ¿Verdad? Es un proceso Tú quieres que Volver a tener una relación Tendrás que ganártelo Mi vida Pero es que Él no me quiere dar la oportunidad A ver Poco por poco No hay manera Mi amor No hay manera Mírame Ella me abandonó Ella me abandonó Me abandonó Yo era la burla De todos mis amigos Es tan feo Poder crecer En ese ambiente A ver Dime algo Ella te abandonó Se portó muy mal contigo ¿Verdad? Exacto Sí A ver ¿Por qué le vas a devolver Tú con la misma moneda? Yo no te digo que la perdones Pero escúchala de vez en cuando Lo que yo te pido Es que no odies Nunca odies Porque sabes que el odio te envenena Y quiero terminar el programa Del día de hoy Con algo que realmente Para mí es importante Y yo te lo digo Y se los digo a todo mi público Porque yo no escondo nada De mi vida Yo he pasado por cosas Atroces Pero yo no sé Lo que es odiar Hay gente que me ha cuchillado Y ha removido el cuchillo En mi espalda Y yo lo he perdonado Porque sabes A quién destruye el odio A ti mismo No Tú deja que fluya De verdad Eso de la pandemia Yo sé que no puedes Y no te pido Que en este programa Finjas Te pido que hables Con la psicóloga Y así como te hemos dado Esa beca de karate Hables con ella Y tengan charlas Los dos ¿Verdad? Sobre todo Laura Justamente para que él No repita Ese patrón No despoje Ese odio En contra de otras mujeres Es importante Que lo sane Exacto Es importante Que lo sane Ay señor director Usted me hace el uno Con el dedo del medio No puedes Con este señor director No puedes Qué feo Se ve Es un poco grosero Le digo con toda sinceridad Muy bien Entonces Me prometes Que vas a ir a karate Muy bien Me prometes Que va a ir ¿Dónde la psicóloga? Se lo prometo Laura Muy bien Y tú si quieres Ganarte a tu hijo Después de todas Las barbaridades Que has hecho Tendrás Que ganártelo No se trata No se trata De venir Y decir Ay perdón 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 No Hay que mostrar Un cambio Ok Cuando uno muestra Un cambio Las cosas Realmente pueden cambiar Y mañana No se me vayan A perder el programa Ay no saben Lo que tengo Mañana De migrantes Que Dios los bendiga Ya saben Nunca odien Jamás guarden rencores ¿Qué es?